Hola Lola, ¿cómo estás? Es Elisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Estoy aquí por tu casa y la última vez es que me quedé un contador más complicada de cómo terminaron las cosas. No sé si es posible que me regale un otro juguito. ¿O tú andas por acá cerca? Pues sí, mi amor, la verdad que estoy casi enfrente de tu casa. Ah, ya, dale, sin ningún problema, si quieres pasa. Qué linda, mi amor, muchas gracias, ahí estoy en 30 segundos exactamente porque estoy a media cuadra de tu casa dando vueltas a la manzana. Gracias, chao. Nada, espero que venga Elisa y venga en buena onda porque si no vamos a terminar las dos muy mal, sinceramente, porque la otra vez nos quedamos bastante cruzadas yo creo las dos. Benny, espera. Benito. Oh, Dios mío. Hola. ¿Cómo estás, Lula? Bien. Hola, Benito. ¿Cómo estás, mi amor? Te vino a recibir a la puerta. Sí, la escuché. Es que tú te es amable, Benito. Que conste que esta es la segunda vez que trato de arreglar las cosas con Lula y espero que no me mande a freír otra vez espárragos. Lula, mira, yo creo que tú eres una buena persona y yo también soy una buena persona. Y la verdad que no me gustó cómo terminó la plática la última vez que te vi. En verdad que cuando una persona vale la pena como yo creo que tú vales la pena, me sentí muy incómoda y te estuve pensando y me quedé muy mortificada. Me encanta que seas así, como auténtica, que llegaste, estoy pasando por acá, me quedé preocupada. Es un poco así también. Mira, mi amor, aquí la situación es esta, que era una conversación que yo para empezar te hablé como ahorita. Digo, oye, me puedes recibir, o sea, tú tienes tu espacio, tenías que salir en ese momento. Yo esto no lo estoy haciendo por Estela, lo estoy haciendo por mí. ¿Por qué? Porque yo creo firmemente que tú eres una persona que vale la pena y tú eres una buena mujer y yo también. ¿Y por qué no podemos ser amigas? Si me viene a joder o hinchar los huecos, quedamos también nomás como amiga. Cuando te veo aquí en tu casa, yo pensaba que era una reunión para limar las asperezas porque Estela estaba interesada en que tú, que eres su amiga de toda la vida, y yo nos hiciéramos amigas. Sí pensé por su personalidad que a lo mejor, a ver, arrelen las cosas, pero para sumar. Pero a lo mejor tú no crees que lo habrá hecho con esa intención de que, bueno, quiero que conversen del tema, a lo mejor, tirarlo de ese modo, pero a lo mejor, yo le quiero ver como el lado positivo, es la verdad, ¿me entendés? Bueno, vamos a verle el lado positivo, pero tú recuerdas que yo le dije en tres ocasiones, porque cuando ella nos incitaba a que nos dijéramos cosas, yo rápidamente te dije, bueno, me caías mal, y tú me dijiste tú también a mí me caías mal. Y ya, pero ahora vemos que es diferente, que tenemos algo en común, el arte, y queremos ser amigas, ¿sí? Pero ella decía, no, pero tú di todo lo que te dijo a ti, tú di todo lo que me dijiste de Lisa. La verdad es que no he hablado con ella de estos temas, no, una vez nada más hablé de la cosa esta que dijo del comprar la amistad, bueno, ella piensa, yo creo, que puede haber sido mal interpretado. Yo la verdad no veo que la amistad entre Lula y Estela sea real, yo aquí veo mucha hipocresía.